... Iniciamos una nueva marcha de San Cayetano. El paro convocado por ATE tiene más de un 90% de adhesión a esta hora en toda la Argentina. Eso muestra el gran consenso en las y los estatales para volver a salir a la calle a exigirle al presidente Milay que nos devuelva todos los puestos de trabajo que nos quitó, que nos devuelva los salarios que nos robó en pos de ese superávit fiscal. Cada vez son menos los que creen que nos tenemos que sacrificar ahora porque seguramente habrá un bienestar futuro. Se está terminando ese verso de la luz al final del túnel y cuando se termine tenemos que evitar que las grandes corporaciones lo hayan arrasado todo. Tenemos que seguir así, mostrando estos altos niveles de unidad. La única manera, la herramienta más efectiva que tenemos para enfrentar a este gobierno es el paro y la movilización. Desde nuestra Sete Autónoma y FENAT estamos acá en esta peregrinación de San Cayetano por paz, pan, techo y trabajo para nuestro país. Estamos acá porque Milay con sus políticas de ajuste, de desempleo y de represión hambrea a nuestro pueblo y lo que venimos a reclamar y a decir es que Milay deje de hambrear a nuestro pueblo, que deje de desemplear a nuestro pueblo. Venimos y marchamos por más dignidad, por más trabajo, por más soberanía y por más producción. Marchamos porque el hambre es un crimen en la Argentina y este pueblo no lo va a aceptar. Bueno, hoy 7 de agosto, San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, recuperando el movimiento popular, la consigna de paz, pan, techo, tierra y trabajo, que es la consigna famosa de la CGT contra la dictadura. Y hoy volvemos a estar resistiendo en las calles porque creemos que la religiosidad popular y la unidad del campo popular es la única forma de construir la resistencia contra este gobierno neofascista que intenta hambriar y matar a nuestro pueblo. Ningún país se puede realizar con estos niveles lacerantes, con estos niveles indignantes de pobreza e indigencia. Es una inmoralidad y esa inmoralidad nos tiñe de inmorales a todos. Tengo un agradecimiento y pidiendo para que los que se han quedado sin trabajo, por los jubilados y jubiladas, que están peor que yo, yo estoy jubilada ahora, y por los chicos, los jóvenes que no consiguen trabajo. ¿Cómo le afecta en lo personal a observar toda esta situación? Mi nieta está sin trabajo, mi nuera está sin trabajo, mis hijos rogando que no lo pierdan, así que es así. La procesión de estos días, ¿no? La situación social, política y económica, pero estamos en 7 de agosto, día de San Cayetano y miles de personas que están desfilando en el santuario desde anoche a las cero, porque a las cero se abre la iglesia y comienzan a ingresar los fieles, para agradecer por lo que tienen, mucho, poco, o pidiéndole al santo que los proteja de eso que tienen, y mucha gente pidiendo por trabajo. Algunos que van a agradecer porque en algún momento consiguieron trabajo y otros van porque no tienen trabajo a poder pedirle al santo que lo consiga. Y tienen fe y creen y a veces se les da, a veces no se les da, pero esta historia de San Cayetano tiene muchísimos años, ya en la dictadura hasta los milicos no se animaban a hacerle algo a la gente que iba a pedir por paz, pan y trabajo. Hoy hay que agregarle tierra también, o techo, que sería lo mismo, porque también había organizaciones sociales planteando esa posibilidad. Ha sido una marcha distinta a la tradicional de los últimos años, porque la situación social es lacerante. Por más que no se quiera ver, por más que se quiera ignorar, todos en nuestra familia, en nuestro barrio, con nuestros amigos, tenemos gente que está perdiendo el trabajo, que no le alcanza para pagar los impuestos, que obviamente tiene que recurrir a ahorros si tiene, o eventualmente a familiares que lo ayuden, pero también hay familiares que están en problemas, sin trabajo. Por eso, más allá que hay como una decisión de mirar para otro lado estos temas, el compromiso acá en el Destape es saber y contarle todo lo que está pasando detrás de la escena, lo que no se cuenta por los grandes medios hegemónicos. El compromiso de estar ahí, viendo a la gente un rato, tomando mate, algunas tostadas, porque había gente que llevaba para darle un mate cocido, acompañado con un pedazo de pan, pan de ayer, pan de hoy, gente solidaria que fue a entregar algo para que la gente que estuvo varias noches, hasta tres noches, esperando, porque está eso de querer entrar primero al suantero y ser los primeros bendecidos por el cura parroco que está en esos lugares. Por eso hoy es un día importante para analizar si lo que tiene que venir vendrá por vía de milagro, porque todo lo que es terrenal, paz, pan y trabajo, viene por el hecho de los hombres. La religión o la esperanza suprema de que algo acomodará sus cosas solo, no existe, es una creencia. La política no es una religión, aunque algunos crean que a veces puede ser, o quieran transformar las políticas en religiones, ahí es cuando uno se pierde, porque lamentablemente la religión te ayuda, te acompaña, te protege, pero no te da de comer. No están en el desarrollo del hombre los que manejan el poder económico en la Argentina el tema de resolver los problemas de los que menos tienen. Y la verdad que los que hoy están marchando son los que menos tienen, acompañados por los que tienen algo y que saben que en algún momento de seguir esto así, van a seguir el mismo camino. Por eso en este día, donde todos recuerdan a San Cayetano, hagamos un poquito de análisis interno del ritmo que estamos viviendo en esta vida, una locura, una cosa tras otra, que no hace al fondo de la cuestión que la subsistencia misma de cada uno de nosotros. Porque por suerte, mucha gente que me ve, o nosotros, o hablo por mí, tenemos las cuatro comidas, tenemos dentrífico, duermo en una cama caliente, me puedo duchar, pero da un poco de frío saber que hay más de la mitad de la población que no lo puede hacer, y sobre todo uno que tiene sobrinos, o conoce pibes, que medianamente la pueden pasar bien, ver que otros pibes no la pueden pasar bien, no pueden ir a un club, no pueden comer, no pueden ducharse, pasan frío, la verdad nos tiene que poner a todos mal, pero no para mal para abajo, mal para arriba, para excitarlos a decir, ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie? Y no entrar en este juego diabólico, de estar enloquecidos todos los días con las cosas que pasan, que no tienen que ver con el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es este, paz, ¿quién no quiere paz? ¿Quién no quiere pan? ¿Quién no quiere trabajar? ¿O es que muchos se compraron el discurso de esos vagos no quieren trabajar? Es hora que ya ese discurso lo dejen de lado, porque la gente está buscando trabajo y no encuentra, y los que tienen trabajo lo están perdiendo. Esto es muy simple. Como decía Aguiar, ya hay muy pocos que teóricamente, públicamente, se manifiestan a decir la esperanza. Sabemos que está todo mal, sabemos que solo depende de nosotros, somos los seres humanos que vivimos en la Argentina, cómo hacerlo, no sé, pero hay que estar alerta, en movilización, en compromiso, no en resignación, no en bueno, vamos a ver qué pasa, bueno, la cosa es de los políticos, no, no, la cosa es nuestra. A los políticos los ponemos nosotros con nuestro voto. Hace años que vengo repitiendo esto y votar no es, ping, pongo el votito y me voy. Votar es, si ganó el que vos votaste, exigirle, che, que no haya tanto hambre, porque vos no prometiste eso. O me van a decir que prometió hambre y lo votaron igual. Hay un problema psiquiátrico, psicológico, no lo podría analizar en un pequeño editorial. Entonces, digo, que los políticos están ahí porque los votamos nosotros. Entonces hay que trabajar de ciudadano, militar la democracia, si no va a seguir pasando lo que pasa. Cada vez va a haber más de 7 de agosto con más gente marchando y vamos a seguir mirando. Mientras, los que podamos estar bien, nos acomodemos en las circunstancias, hasta que pasemos del otro lado. La verdad, si usted me pregunta a mí el devenir de lo que va a pasar de acá a un año, yo no se lo puedo decir. Y no se lo puedo decir a título personal, por lo que uno vive alrededor. Porque hay cosas que se están cayendo, hay cosas que no salen y hay cuestiones que no se pueden pagar. Está hablando alguien, y me pongo en el lugar de usted, de clase media, que hoy por hoy puede pagar todo. Pero va viendo que con el correr de los días hay cosas que no se pueden pagar. O que en un momento trabajás solo para pagar. Trabajar solo para pagar, no agregué y comer. Hay dos problemas hoy, pagar los servicios y comer. En algún momento el problema era uno solo, comer. Ahora está todo por las nubes, los salarios no aumentan. Créame que los salarios no aumentan, y lo digo por un montón de gente, y lo que te dibuja el gobierno con la inflación es lo que te van a dar de aumento. 4%. Un 4% de 500 lucas, póngale, ¿sabe cuánto es? 24 lucas, lo miro Martín más o menos, poquito más, poquito menos. ¿Qué haces con 24 lucas de aumento en un mes? Si la luz ya es 24. Eso es lo que te aumentaron, y vos le pagás la luz, de igual que paga poco. Algunos que están escuchando, el destape, nuestros amigas, amigos, que están del otro lado, obviamente dirán, 24, yo pago 80. No, no, estoy poniendo un ejemplo. Porque ahora, lo que hizo el gobierno, y lo explicamos en su momento, hay un pago base, un mínimo base, que es altísimo. Y por más que no lo uses, por eso usá la luz y el gas, porque por más que no lo uses, averiguá hasta cuánto es el mínimo que te cubren, porque por más que no lo usen, el mínimo lo vas a tener que pagar. Ante el mínimo, era que si vos no usabas nada, era 2 pesos con 50. Y así está la cosa. Y acuérdense que para tomar los colectivos, hace mucho tiempo, cuando yo era joven, decía, che, ¿tenés la moneda para el colectivo? Para ver, meto la mano, a ver, me quedo acá. Sí, sí, tomá, tomá la moneda, te la tiraban. Ahora no hay más moneda para pagar colectivo. Moneda en términos económicos, no moneda metal. Así que bueno, paz, pan y trabajo, ahí usted vio a la gente, no hace falta que yo se la muestre. La ve en la esquina de su casa, la ve en cualquier barrio de la capital, en el Corubano, en cualquier provincia del país, en el Gran Buenos Aires, pasa en todos lados. Si los argentinos estamos adormecidos, si no nos animamos, si no sabemos cómo entrarle a Milley, que es algo que dijo alguien que me vio bien grabado, Milley es un personaje tan raro que no se sabe cómo entrarle, firmes, paradictos, con conciencia, que queremos defender la democracia con los valores que tiene la democracia. acuérdense que alguien dijo alguna vez que con la democracia se come, se educa y se cura. Estarán faltando algunas cositas, me parece, en estos tiempos, después de 40 años. Vamos a empezar a trabajar para recobrarlas. Vamos. Vamos.